qué pasa pues yo lo soy que estamos de vuelta con un vídeo de revelación en esta guía os voy a enseñar unos tips o cosas sobre habilición que es importante saber para que sepamos hacer una cosa u otra vamos lo que es aprender las mecánicas del juego por ejemplo pues como abordar el menú danción el tipo de monedas que hay como conseguirlas el menú pk cosas variadas así que si quiere aprender mucho sobre el juego y que sepa manejarlo y que si alguna vez dice mira esto mira lo otro o ve aquí o ve acá sepas cómo hacerlo sin más vamos con tips de revelación o cosas sobre revelación empezamos para crear o buscar grupo es fácil vamos a pulsar control t se va a abrir este menú y aquí podemos ver los grupos que hay creado bien o no imaginemos que queramos buscar un grupo para ir a un sitio específico por ejemplo vamos a darle a una función le damos a raíz y aquí buscamos la canción disponible para nuestro nivel según vayamos subiendo de danción y bueno de nivel y tengamos acceso a más danción si no abrirá aquí bueno y como podéis ver si abrimos de alfa podemos buscar para de explore o dar fall hard para que aquí no nos sale si queremos buscar para de ser ray pues explore o esper si pinchamos veremos la que tan disponible vale aquí podemos verlo perfectamente vale gran bull back to world of pain misty hollow pero y si somos nosotros lo que queremos crear lo que es una party un grupo vamos a darle a creating un glow aquí vamos a poner el nombre si queremos poner el nombre por ejemplo imaginemos que vamos a darle a crear y si va a crear pero y si ahora queremos compartir lo que sería el grupo en nuestra legión o simplemente por un canal para que la gente se una vamos a pulsar control t antes nada vamos a elegir el canal pulsando tabulador vamos a elegir el que más nos guste lo podemos generar suele elegir de arby para que no vean la gente que está cerca o willis ya para nuestro pasión para nuestra will pulsamos control t vale y aquí debemos el menú de otra partida creada vamos a darle a usar web channel vemos que se le da ahí abajo y pulsamos intro y se habrá compartido aquí veis carayina de fejar su la encuentro y porque si no estamos para que le decidan a click join a que jointing entran en lo que el otro grupo no enviarán aplicación nosotros tenemos que aceptar o no aceptar también otra forma de buscar el grupo es con el menú dungeon pero vamos a verlo en el siguiente apartado de danción bien si pulsamos la o abriremos el menú dungeon o el menú evento aquí podemos ver ciertos paneles o cierta pestaña en la pestaña evento tenemos un grado equipemen el bable aventuro challenge y weekly esto es para poder unirnos a distintos eventos que estén disponibles pero lo que nos vamos a interesar por la ventana danción vale aquí en danción vamos a ver las danción disponibles para nuestro level y lo importante de aquí es que podremos ver las entradas disponibles y las utilizadas para saber si tenemos entradas para esa canción o si no tenemos entrada entrada para esa canción por ejemplo vamos a ver la danción game bull back como podéis ver dice que tengo 0 de 2 es y tengo dos entradas y he usado cero si bajo para abajo para dejar tengo una entrada y he usado cero aquí veis lo que no da no cuando puede dar todo esto veis si dejamos ratón encima no lo explica podemos si voy a hacer test es right dice que en explore tengo 0 de 2 y en for we've in past en heart tengo 0 1 y en expert tengo 3 de 3 es y he usado mi tres entradas de la 3 que ya tengo disponible pero y si quiero unirme a una danción como ya he explicado anteriormente podemos usar el menú de control t o usar el menú danción vamos a repetir con lo que vamos a hacer vale vamos a pulsar a danción e imaginemos que queremos buscar grupos rápidamente para ir a gran bull back por aquí vemos que no puede fin group le damos elegimos si queremos una forma u otra o en gas y jaja además y confirmar y automáticamente no buscará un grupo así de fácil vale así de fácil se usa el menú dungeon que a la o para saber toda la mente bueno la versión disponible también si clickeamos en oli a oli a bali bol no dirá y la dama danción aunque no esté disponible para nuestro nivel o lo demás por lo que sea no está disponible por eso lo mejor le damos a oli a bali bol y damos ya salirme porque no voy a hacer nada vale ya sabéis también que así queremos salirnos de un grupo hay que pulsar en nuestro nombre segundo botón y le ave vale otra cosa muy importante y de la cual destaca este juego es la gran movilidad de nuestro personaje pero sabemos usarlo al 100% como ya sabéis podemos andar para adelante para atrás esquivar para la izquierda para la derecha y saltar doble salto y en el salto pegar un impulso hacia adelante pero y lo que acabo de hacer como se hace bien para que me vengan de ayón sabéis que bueno para sacar las alas o para lo que es cerrar las alas expulsando shift 0 por defecto beige y si la quiero guardar shift 0 para guardarla o pulsando en el icono que tenemos aquí abajo si no lo hemos cambiado otro modo para sacar las alas es alt y espacio veis y la saca pero imaginemos que queremos ser algo tan guapo como esto miremos vamos cercano y queremos ser algo tan guapo como esto vamos corriendo y ahora que hago podemos ser para adelante y salen las alas y queda muy chulo así si por ejemplo estamos cayendo no estamos cayendo hemos caído por un principio donde podremos morir pues para sacar las alas hay que darle dos veces hacia adelante por defecto la w vamos a repetirlo voy a saltar dos veces y en el aire para tener una altura que venga bien sacar las alas sartos sartos y dos veces beige y perfecto también volando podemos esquivar dejarnos ir pulsados y damos hacia adelante pues vamos damos lo que el impulso hacia atrás otro impulso a la izquierda derecha y ahora si pulsamos espacio impulso para arriba y si pulsamos aquí impulso para abajo esto es bueno saberlo en el caso que tenemos en los pvp en el aire para poder esquivar una cosa muy importante a tener en cuenta son las daily pues las pues diarias o las tareas diarias para abrirlas vamos a pulsar la tecla y aquí y lo tenemos llamado ruar tus grandes es importante y de suma importancia y he dicho no es importante hacerlas todos los días según el nivel se nos irán cambiando un poquito en mi caso me dice que un sejo de spring que haga tía of the fall king que haga scout dungeon que haga la delito que en cuarta tría etc etc habrá veces que podremos ser a todas y otra que no por ejemplo a hacer días pues de lo que sería de will si veis por ejemplo si hago el tío for the king miran todo esto es importante que la hagamos aquí dice lo que nos pueden llegar a dar vale es importante que hagamos es una manera muy buena de ganar experiencia y de ganar también muy buenos ítems por eso es recomendable hacer diarias todos los días y ya que hemos estado hablando de ganar experiencia con las diarias otra manera de ganar experiencia es con los baños termales como usarlo y donde se encuentran bueno el icono de los baños termales vais a verlo aquí es este vale hot spring portal lo más importante están en suram pero podéis verlo repartido por todos los mapas por dos mapas vale a ver por aquí que vea otro más a ver si lo vemos por aquí quiero de gesto por mentiroso vaya que hay otro bueno como usar los baños termales 100% para que sean efectivo al 100% lo primero importante es darle la u y ver el hot spring veis que aquí me dice que tengo apetito 300 de 500 y tolerancia al alcohol 500 de 500 es importante tenerlo al máximo porque mientras más lo tengamos más tiempo podremos estar el hot spring o los baños termales para ello podemos primero hablar con el npc que hay al lado y comprar comida y bebida vamos a comprar por la más carita por ejemplo esta hay otro tipo de comida que podemos conseguir por evento o comprando a jugadores o comprando en la store pero está la que hay aquí vale vamos a comprar 4 vale vamos a comprar 4 voy a comprar 4 por aquí de aquí tengo 5 y ahora la otra comida vamos a comprar también 4 ahí vale para usarla vamos a entrar dentro de la sauna vamos a darle vamos a elegir el portal que sea el que más rayado de el patch 1 el patch 2 lo que más nos guste y vamos a entrar dentro de los baños termales una vez aquí vamos a entrar dentro de la agua no vamos a quedar aquí y vamos a darle de comer y beber pero en una vez sino varias veces vamos a darle vale vamos a darle ya tengo una hora vamos a dar a la comida una comida vamos a darle antes que juntemos una horita vamos a darle y una horita no me deja más porque no tengo más apetito vale recordar aquí podéis ver lo veis como no tengo más apetito no puedo darle a por ese punto no tenerlo al máximo una vez también he hecho esto es un hecho esto de dejarlo aquí vale y solamente ya sólo irán ganando experiencia y punto de skill es aconsejable si disponemos si tenemos algún ítem que no multiplique la experiencia o tenemos en la store y comprado el ítem que no multiplica la experiencia que podemos usar una vez por semana tenerlo como saber si tenemos la experiencia en multiplicar por dos o por lo que sea la barrita de experiencia abajo que está en color azul debería de estar en color morado sea así tendremos la experiencia por dos y como no el poeta podremos irnos a hacer algún mandado o un recado ponernos a tu día o simplemente disfrutar de la bella vista de nuestro personaje si es femenino o masculino así como como se usan los paños termales es muy fácil y una buena forma de ganar experiencia mientras que tenemos que hacer algo que no sé jugar como podemos encarzar piedra en nuestro equipo bueno antes de nada una breve explicación que es el encarzamiento de piedra como ya sabéis en nuestro set o equipo tenemos una serie de huecos veis aquí abajo que sirven para encargar una piedra que no van a dar una crítica u otra para poner piedra es muy fácil vale primero me voy a quitar el arma para que lo veáis vale bueno en tu caso me coge esto mismo para que lo veáis vamos a ponernos el menú vamos a abrir la ve y vamos a ver aquí el equipo vale vale que ya lo tengo equipado error mío pero bueno mira me puede servir si me va a servir perfectamente ahora para abrir el menú para encantar no hace falta ir a ninguna de pc pulsamos la n vale y vamos a darle a este icono al que pone marc socket y y vamos a poner nuestro ítem como veis hay dos pestañas y la primera pestaña es para añadir lo que sería piedras y la segunda para extraerla en mi caso vamos a darle a la segunda veis aquí tengo añadía dos piedras si quisiera abrir otras piedras haría falta un ítem que picar en más adelante en otro vídeo ya que hay una cosa más avanzada pero podremos equiparle dos piedras es tan fácil como coger la piedra y ponérsela en este caso son piedras pv que tienen esta forma si fuera piedra pv haya falta un equipo que tenga slot de piedras pv es fácil de identificar incluso poniendo el ratón encima no lo dicen vale ya veis que en el primer hueco es para equipar piedras y en el segundo hueco es para quitarlas es tan fácil como darle a ok vale y se extrae el hueco la ponemos segundo botón y se añade y ya está no no cobra absolutamente nada se añade y es fácil bueno para añadir lo que queramos cualquier piedra que no venga bien para nuestro equipo una cosa a tener en cuenta es la afinidad del equipo y mientras que aprovechamos que seguimos en los baños termales para ganar experiencia os lo voy a explicar que es la final la final del equipo vamos a darle a la c y ver nuestro equipo como podéis ver ahí vemos una especie de barrita dorada que pone máximo max esa es la final del equipo como se recarga pues cuando lo pone y jugando simplemente según vamos jugando con él ganando experiencias vamos a tener afinidad con este equipo en mi caso la vida me ha dado un stack se llama basic magic armas mármol más 40 bien en el caso que sean armas doradas no todas solamente a partir de cierto nivel podremos digamos que abrir tres huequitos más como podéis ver arriba tengo en mi arma el ultimate nova spellblade aniquilizing o aniquilating como se diga pone máximo y luego hay tres barritas más una verde una azul y otra morada bueno cuando llegamos ya a ese punto no va a pedir matices que pondré ahora la foto de cómo es el ítem vale así para poder abrir esa afinidad hay que usar el matices y al abrirlo nos va a dar una serie de stacks extra para nuestra arma o ítem por ejemplo en esta joyería la tengo también veis veis bueno cómo se consiguen esos matices pues se consiguen de muchísimas formas entre ellos se consiguen en danción se consigue picando mineral de matices se consigue comprarlo por mi tipo mary point o también podemos en la de hay mucha forma a otros jugadores hay muchas formas y según vayamos jugando vaya a aprender vosotros sólo cómo conseguir matices y es una cosa que también veremos en otro vídeo ya que nos van a servir para craftear no nuestro equipo dorado una cosa muy importante ya saber es cómo refinar o encantar nuestro equipo recordar que a encantar pues bueno se damos a hacer veo que yo tengo mi arma arma 7 y bueno también de obra quitar más 4 y no bueno en un cierto nivel no va a gastar este tipo de ítem que se llama de placer folicón que flogiston que se pueden conseguir mediante danción algún que otro alguna que otra cuando nos la dará y sobre todo comprando en tiendas de mary point o de monlager al igual que nuestro amigo algen filo fue un nombre muy raro alfen logistón nombre muy raro amigo mío el caso que vamos a encantar algo en directo para que lo veáis voy a quitarme es el gorrito hay que decir que el momento mejor hay que decir y ha recomendado que es interesante tener el equipo siempre encantado a alma 6 y sobre todo alma 8 es muy importante vale para ello vamos a buscar el icono de ahí lo veis como de una forja vamos a darle a la colega gachi y equipo en refiner vamos a darle vamos a poner lo que es el ítem y nos pide de placer folicón aquí veis vamos a ponerle ya le hemos metido todo nos va a pedir cuando nos suba a un cien por cien vamos a darle muy bien ya parece que ha subido no vamos a darle ha subido ok veis ahora volvemos a dar cuando siempre tiene que estar en verde fortificar ok ahora en mi caso con tanto lo voy a hacer he visto cómo sería a partir de cierto leves nos va a pedir este ítem el caso es tener todo el equipo aumentado al más seis más siete o más ocho y ahora una duda de asistencia que seguramente suceda imaginemos que bueno estamos leviando tenemos un equipo tenemos subido por ejemplo tengo esto al más cuatro o mi alma más al más siete y tengo una nueva arma y no quiero perderlo se puede transferir 6 es tan fácil como hablar con ella elegí refinen transfer vale y poner aquí el ítem que esté al más siete en el estado en el original y te pondremos el ítem que esté al más siete y en el otro hueco vamos a poner el ítem que queramos pasarle el encantamiento le damos a transfer y se pasará totalmente gratuito y sin perder ningún ítem ver si el equipo que hemos usado para transferir al nuevo no lo perdemos es importante saberlo para poder encantar bueno encantando el equipo algo muy necesario en este juego ya que estamos viendo el tema del equipo ahora viene una duda muy grande cómo reparar el equipo cuando está dañado cuando el equipo se daña nos saldrá un icono que es muy característico al lado del mini mapa cuando tengamos ese icono hay que buscar cualquier merchan si cualquier tienda normal y corriente para repararlo en mi caso me ha venido a este señor vamos a hablar con él y vamos a darle a reparar al es muy barato vale no nos va a cobrar mucho y es bueno repararlo es y cuando veamos el icono lo reparamos así de fácil y así de sencillo es reparar nuestro equipo en revelación y bueno ya que hemos hecho algo con un merchan qué tipo de manera hemos usado qué tipo de monedas hay y cómo se consiguen cada una bueno en revelación hay cuatro tipos de monedas están los bronzen shard están los imperial note están los imperial coin y están los aurum bueno para qué vale cada uno veamos los espinos son cesar sirven para comprar un tipo específico de ítems si pulsamos aquí nos llevará directamente al npc que vende esos ítems ya expliqué por ejemplo en el vídeo de cómo expandir el inventario que podríamos comprar con estos ítems cómo se consiguen estos digamos esta moneda esta moneda se consigue a subir el nivel por ejemplo cada x level nos van a dar este tipo de moneda también podemos comprarla con aurum en la historia del juego y también en diversos eventos no podrían dar o no darán bronce shard no muchas pero no darán vale bien cómo se consigue los imperial note que son los imperial notes son la moneda por defecto en el juego sólo se usa para comercializar con los npc y se consiguen puede muchísima manera desde vendiendo ítems por quest también ser por evento matando bichos un largo etcétera es la moneda por defecto en revelación luego vienen los imperial coin que al igual se consiguen pues subiendo de nivel con diversas quests en dungeons eventos y sólo valen para comercializar con otros jugadores o comprar en la store lo que viene a ser ahora creo que también la imperial coin valía para comprar alguna cosa pero no me hagan mucho caso vamos tengo entendido que sólo 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 vale para comercializar con otros jugadores y para comprar a urum que es lo que viene ahora los aurum es la moneda de la store vale es la moneda de la historia que ya explicado en otro vídeo la historia es la tienda digamos de dinero real del juego es decir los aurum es la moneda que compraríamos con dinero real lo bueno de revelación que no tienen otro juego es que los aurum podemos comprarlo dentro del juego con imperial coin como esto pues ya habéis visto que abro el menú store aquí arriba vale y le damos a urum y aquí vemos cuántas imperial coin vale un aurum ahora mismo y esto va fluctuando esto va subiendo o va bajando según demanda vale por ejemplo si quiero comprar yo sé dos aurum me cotaría por lo que sería 545 por 2 por 1090 imperial coin los aurum se usan para comprar muchísimas cosas en la store de de skin hasta porciones para levear por ejemplo una porción de experiencia es que como he dicho antes mon cosa de montura entonces muchísimas cosas ya dije y recomendaba comprar estos pack de primera ya que están barato y vamos a recaudar los aurum gastado ya no pero antes sí antes podemos recaudar los aurum gastado pero bueno son para que recomiendo comprar y sobre todo también recomiendo comprar el premium que vale 98 y dura 30 días viene bien compras un premio porque no van a dar cosillas diversas que bueno y cosillas diversas y entre ellos podemos activar una vez a la semana una hora de experiencia doble que viene muy bien a la hora de levear así no es fácil y bien explicado son las monedas y cómo conseguirlas en remediación otra cosa es el tema de compartir nuestras coordenadas imaginemos por un hipotético caso que queremos decirle a un amiguete ven donde estoy yo bueno vamos a abrir la m y podemos darle a este botón share location ver y no lo pone ahí así de fácil otro modo que hay aquí lo veis vale cargina mente in point su land country si nuestro amigo pinche aquí le llevará automáticamente andando a nuestra zona otra forma de compartirlo rápidamente es pulsando intro para escribir vale a ver intro para escribir y dándole al último icono de la derecha aquí lo veis sale location a darle también nos va a compartir dónde estamos si esto viene bien a la hora de hacer pp pk o si estamos en dungeon o vamos con la legión a algún lado compartir la zona vamos a compartirlo y ellos automáticamente irán donde nosotros estaremos también hay otra cosa por ejemplo a tag para añadir pues punto de referencia veis por ejemplo nada me aquí hay un web voz uno y aquí podemos poner que aquí hay un boss que dropea cosas chulas confirmamos y tenemos un tag guardado veis esto viene bien por ejemplo si hemos encontrado una buena para recolectar cosas para marcarlo en el mapa o un boss que queramos matar varias veces para marcarlo en el mapa viene muy bien esa cosa aquí es para saber dónde estoy yo veis el mapa para buscar en el pcs que viene muy bien en el caso que te que está viendo una vídeo un vídeo guía de aquí las amus gamers y yo te diga en tal npc puedes comprar esto pues bueno imaginemos que se se llama juanito los palotes pues bueno que no sabe dónde está juanito pues si tuve si tuve bien escrito aquí no lo pondría y a darle iremos automáticamente hacia ese npc ya veis que lo fácil que hay compartir con jornadas y sobre todo usar bien el mapa para no perdernos en el mundo de revelación bueno ya que estamos en la ciudad os voy a enseñar cómo comercializar con otros jugadores cómo crear una subasta o cómo obtener una tienda como en cualquier mb o podríamos tener para comprar o vender a otros jugadores hay que saber que la tienda sólo podremos ponerla a partir del level 30 y la subasta sólo podremos utilizarla a partir del level 35 como podemos una tienda podremos darle a la n y aquí en ético no tan raro set stall vamos a darle vamos a confirmar no va a gastar 100 imperial note no va a dar igual veis ya hemos puesto aquí un cat una cosita muy bonita que para poner nuestra tienda y aquí vamos a poner por ejemplo a ver vamos a poner en sale es lo que vendemos y en pulcharse lo que compramos por ejemplo yo voy a vender a ver si tengo por qué lo puedo vender esto a ver lo voy a vender lo voy a vender a 6 mil confirmó y no va a pedir siempre un password que ahora que habremos creado sí o sí vale ahora mismo vendo esto a 6 pero si quiero comprar pues vamos a ver que tengo por aquí para comprar por ejemplo por ejemplo esto la rato ahí es lo compro a un imperial recordar que siempre vamos a usar imperial coin vale que tenemos ahora mismo compro una unidad de esto por una por imperial coin por una imperial coin y a la vez estoy vendiendo esto por seis mil imperial coin esto a ver si me deja vale y pongo el nombre que no me deja ahora cambiarlo no sé por qué pero bueno a crear la tienda no deja ponerlo vale y ahí la cerramos no te meto de recordar n aquí confirmamos y la ponemos vale y se queda como estaba antes no me dejará cambiarlo no sé por qué pero bueno el caso que se queda vale es muy fácil para crear una tienda pero como usamos una subasta vamos a ir a donde haya una subasta y hoy yo lo enseño lo mismo bueno pues ya estamos aquí con la subasta veis que el icono es éste además se llama auction recordar que si hay muchos jugadores alrededor y no podéis verlo con el f10 es como vamos a ocultarlo veis que hay que mucho pues yo puse f10 y ahora va por culo bien me acerco aquí vale y vamos a ver cómo se usa no tiene más historia que es igual que todas las subatas de todos los mmeo vamos aquí le damos y damos a search y aquí nos sale todo lo que hemos buscado por aquí si buscamos algo en específico hay que poner el nombre bien escrito con su mayúscula y su minúscula para vender vamos a darle a auction yo voy a vender por ejemplo esto a darle me dice como me pone un precio recomendado vale y aquí me dice a cómo lo están vendiendo los demás así yo puedo ponerlo igual o no aquí vamos a poner un precio inicial que va a ser de por ejemplo no vende a 24 a 244.000 pues yo voy a ponerlo a 230.000 pum 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 y el ford y ford el cruces y cómo cerraríamos el trato en 238.000 pam 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 aquí pondríamos cuánto tiempo queremos que dure un día dos días otra día dependiendo lo que dura no va a costar un tanto de imperial coin más o menos yo voy a ponerlo un día nos damos a set lot y ya estará a la venta nuestro ítem con una entrada inicial porque esto como por su bata de 230.000 y un precio máximo de 238.000 vale si no lo comprarán no llegará un icono un aviso que nos dirá que no lo han comprado es de fácil y sencillo vender en revelation recordar la moneda que se usa son imperial coin bien en tipo de quest hay que aprenderse lo tipo de que hay y cuáles importan y cuáles no importan entre ellas tenemos la cual historia que son las amarillas la quest de aprendizaje o la quest más importantes para mi gusto que son las naranjas las quest morada que son las estudies y unas quest que nos van a enseñar a usar cosas del juego y a cambio vamos a ganar experiencia e item luego están las que es verde que son las normalitas que dentro de esa cual normalitas se engloban también la quest de facción que ya expliqué en otro vídeo y luego están la azule que son otras pues una cual es que no van a dar cierta cosa mayor experiencia o algún botín o algo son otro tipo de acuerdo como veis aquí tenemos también dentro de la verdad está en la cual de will pero es importante que sepáis la que importan y la que no importan la cual por importancia la más importante la que hay que hacer sí o sí son las naranjas no van a dar mucho equipo no van a enseñar cosas y luego de poder también las amarillas que son la cual historia mi consejo es que la llevéis a par es y que la sabéis según vaya subiendo la vaya haciendo y si no dejarla y con la tengáis un nivel considerado el nivel 50 50 algo a ser la de historia pero si la podéis quitar que te habla cuanto antes porque son muy pesadas lo bueno de la cual historia no van a dar mucha experiencia no van a dar algún que otro y tenga aunque no nos va a amar a ser porque lo que no importa de la experiencia y si acabamos la historia que se acaba al level 56 o level 57 nos van a dar una sombrera de dragón muy chula que seguramente por aquí veamos a más de uno que la lleva la sombrera de dragón aquí estaba ahí esta hombre de dragón la podría ganar al acabar la historia veis que chula y tendréis pues ese aspecto chulo molón guapi piruli y seréis los putos amos por haber acabado la historia de revelación una cosa que también sabréis es que en revelación tenemos modo pk es decir podemos matar a otros jugadores sin tener que estar en un evento de asedio clan o en zona de tipo evento de pvp como puede ser piratas que ya aplicaremos en otro vídeo cómo activar el modo slider o en la del mode o el modo pk bien si veis en nuestro digamos en nuestra barrita de vida debajo tenemos una especie de icono que son dos manos eso que sí que estamos en modo para si pulsamos con el botón izquierdo de ratón tenemos estos modos el primero es modo paz el segundo es la del mode significa ahora mismo podemos atacar vale y no pueden atacar a nosotros así ahora nosotros podemos atacar a cualquier jugador y matarlo al matarlo nos pondremos en modo pk este modo se va perdiendo poquito a poco con el tiempo también podemos perderlo con un con una quest que digamos no va a darla bueno no va a activar una especie de buffo que dura una hora hora y media que no va a bajar más rápido lo que sería el tiempo de pk o también nos va a quitar tanto punto de pk va así más o menos vale el tema que con la cual o con un tiempo vamos a perder pk mientras más matemos más pk seremos y más complicado será perderlo que tiene de malo ser pk pues bueno si morimos no pasa nada recordemos que lineaje por ejemplo si a morir podríamos romper dropear equipo aquí no ocurre nada aquí lo único malo a ser pk es que nos van a atacar los npcs que estén siempre en modo agro por ejemplo los guardias de la ciudad etc etc por eso es decir nos podemos interactuar con con apenas npc a ser modo pk otro modo es el de aquí abajo este modo de la espada amarilla significa que estamos en modo defensa es decir no podemos atacar a otros jugadores pero sí pero si nos pueden atacar y si no atacan podremos responder perfectamente es como una especie de modo paz pero que podemos recibir ataque si estamos abiertos a quien ataquen pero si no atacan podremos atacarlos vale así de fácil y estos son los modos que hay el modo último pues bueno un modo protección que un poco raro que no vamos a verlo vale recuerda jugar siempre en modo paz otra cosa importante es el menú de expresiones que seguramente os habréis preguntado que no lo sepa o no le ha dado por tocatear bueno como abro puedo bailar puedo hacer ciertas cosas si amigo mío en el botón n abrimos el menú expresiones el menú expresión vale porque sirve para si le puedo girar leche sirve para eso vale para hacer que nuestra queca nuestro queco haya cosa por ejemplo aquí a la n expresión aquí podemos coger pensar abrazar y demás con otro según lo que tengamos aprendido que eso hay que aprenderlo vale bueno mira aquí puedo hacer esto puedo hacer los típicos gesticos que tienen así en plan kawaii que tanto nos gustan y demás ahí me siento que está para una foto que no vea y una cosa que nos gusta mucho lo que nos gusta es la cosa kawaii son los bailes tenemos cuatro tipos de bailes el dance el dude dance el hot dance y el hot dance 2 ya sabéis que aquí cada cual puede poner a bailar como quiera a su muñeco a gratis no o hueso dice veis aquí tenemos el otro a ver si me deja mover esto que está está la cámara un poco pelleja hoy vale tenemos varios modos de bailar veis este es el más moderno para estar el baile de más pechote que hay el baile normal corriente que emplea un poquito más oriental vale recordar dependiendo del personaje que tengamos bailará de una forma u otra aquí veis cómo mueve la tipa la carne ya no tenía otra cosa y bueno esto ha sido todo por lo que serían las expresiones vale y por último y no menos importante y aunque tal vez muchos lo sepan pero otros tal vez no cómo solucionar muchos problemas en el juego porque tal vez no cargue o de graseos o problemas de textura o demás reparando el cliente se repara el 90 por ciento de las veces como se repara el cliente pues si veis al lado del botón play hay una pestañita que al abrirla no dice con la conexión de la línea de la tic data es para verificar cierta cosilla pero lo que no importa es el verific y en fin instale gabe client files así va a verificar los archivos y lo va a reparar fish es reparar va a verificar y a reparar es importante que hagamos esto cuando veamos que nuestro juego presenta algunos problemas gráficos o de clase o si vemos que todo repara nada le hemos intentado muchas veces ya sólo queda poner un ticket en lo que sería en la página web de revelación en la espetana support así de fácil y así de sencillo bueno amigos pues ha sido todo por hoy espero que os haya gustado estas cosillas sobre revelación cosa importante a saber ya tener en cuenta para poder jugar perfectamente y no quedarte atorado cuando quieres hacer algo o hacer otra cosa recuerda apoyar el canal con un fuerte like al vídeo suscríbete si no estás suscrito al canal sígueme en twitter que es muy importante donde anuncio todo directo al vídeo subido y chorradita varia y como siempre y siempre digo pues hoy que le me despido y vemos en el siguiente vídeo o directo adiós y 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 Gracias por ver el video.